La lectura de la maturidad tierra La lectura de la maturidad tierra La lectura de la maturidad tierra Si le surgiera duda Pero en los planes de estudio Hay una materia que dice ¿Cómo vamos a construir la maturidad tierra? Porque pues ya hay un tarado en la primaria Y es el libro Nunca va Entonces bueno, van a estar bien por ahí Lo que pasa es que el sistema educativo En cuanto a contenido En cuanto a contenido Total ¿Cómo me pasaste la de la secreción psicológica? No, era una materia Una materia que iba a hacer Un importante La tecnología Un sistema educativo Y la gastronomía Una que tenía Será El poder Butchini O sea El poder butchini O sea El poder butchini O sea Como un medio Digital Algo que es un lugar que diga Ya no es mas el centro del universo De hecho no vale nada El segundo punto